www.feyyaz.tv ¡Feyyaz! 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 Bienvenido de nuevo. Otro re-debut, otra victoria que va a la oración haces de este partido y de estos tres puntos. Bueno, estamos contentos. Ya no solo por el juego, por lo que hemos conseguido en el campo, sino por la actitud y el compromiso que hemos encontrado, que para nosotros es la... ...compromiso, actitud, la hemos encontrado, luego ya las cosas pueden salir mejor o peor, y en ese sentido estamos contentos de estar resucitando. Evidentemente, tu mano será importante, pero son los jugadores los que parece que han dado y más adelante, ¿no? Sí, eso está bien. Esto es de los jugadores que nosotros lo que intentamos es, desde fuera, sacar el máximo elemento de ellos, estar con ellos, ayudarles, motivarles... Pero bueno, al final ellos venían de una idea que no es positiva, a veces es muy difícil romperla, porque las cosas no salen y lo hemos conseguido romper, y eso nos tiene que ayudar para ser el crecimiento. En lo anímico, ¿qué supone? Porque en los puntos, evidentemente, ganar fuera es trascendente, pero en lo anímico, un equipo... Sí, y más a estas alturas. A estas alturas, bueno, en lo anímico, vamos a abrir muy bien. Siendo conscientes de que todavía queda mucho tiempo, por el arte, muchos partidos, y que hay que seguir en este nivel mejor. Pero para lo anímico, en estas situaciones, es un equipo. En lo futbolístico, ¿qué destacas? ¿Atrás? ¿Las opciones que hay de arriba? ¿Con qué te quedas? Me quedo en general con todo. Evidentemente, hay cosas que tenemos que corregir, cosas que no han salido como nos hubiese gustado, pero en general el partido ha sido bueno. Yo creo que, bueno, hemos generado el fútbol, hemos creado ocasiones, lo que se pide, hemos intentado jugar por dentro, cuando veíamos que podíamos, jugar en la espalda, porque tenemos también jugadores exponenciales, y yo creo que eso lo hemos hecho bastante, hay que adaptarnos, y que es cierto que en la segunda parte, en algún momento, se nos ha faltado tener un punto más de conservación de balón, porque nos hubiese dado más oxígeno, y elegir, pues en las tres o cuatro últimas, matar el partido, y elegir el último pase, que sí que es cierto que el campo no ha quedado en esas situaciones. En esas situaciones de velocidad no ha ido bien. ¿Has sorprendido en el once sin César Ramón? No sé si tenía algún problema, o si nos gestionan puramente táctica? No. Cuando hoy les hemos dado la dirección, y les hemos dicho que estos eran los once de hoy, porque creíamos que eran los once adecuados para este partido. Pero confiamos en todos y nos lo hemos hecho saber. Ellos saben que tenga actitud, que tenga trabajo, siempre vamos a tener la confianza en él, lo que pasa que cada fin de semana hay que elegir, y hoy entendíamos que esto era algo mejor. Hoy ha tenido más minutos de lo habitual Frank Pastor. Por ahí parte parte de tu trabajo, el ir recuperando a los futbolistas que probablemente no han tenido minutos para entre todos sacar esto adelante. Sí, pues yo creo que ellos son conscientes de que esto hay que sacarlo adelante. Y ya no podemos andar con situaciones individuales. Se va a hacer lo mejor que creamos para el equipo, ellos lo entienden así, que tiene que ser así. Evidentemente habrá jugadores que cuando no juegan, que pasen momentos difíciles, pero entienden que por encima de las individualidades tiene que estar el equipo. Y que nosotros somos los que tomamos las decisiones. Tienen que estar preparados. Evidentemente si hay alguien que no contamos preparado, pues no contaremos con él. Pero hasta ahora están todos preparados, están todos con actitud y bueno, es lo primero. ¡Gracias!